RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Pío Pantoja, él es el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Patelería ASPAN, y que han lanzado una alerta que tiene mucho realismo, que debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, ello podría originar un alza del precio internacional del trigo, que como todos sabemos es el principal insumo, la principal materia prima para la elaboración de panes, que es de consumo popular. Señor Pantoja, que guste saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable, ¿cómo está? José, muy buenas tardes, en nombre de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pasadería, un gran saludo, un fuerte abrazo y éxitos en su trabajo. ¿Qué efecto puede tener este tema entre Rusia y Ucrania en nuestra economía, sobre todo para quienes somos importadores de trigo, y cómo esto podría, de una u otra manera, incidir en la canasta familiar? José, primeramente, hace una semana hemos hecho un manifiesto en contra de la guerra, es lo primero. La guerra trae dolor, trae tristeza, y ahora, enfrentados dos países, que sumado a su producción, genera el 25% de la producción de trigo en el mundo. Es decir, la pelea entre esos dos, que no tenemos nada que ver, va a repercutir en la alimentación de la población mundial, ya que el trigo es uno de los principales granos y uno de los principales alimentos que hay en el mundo. No solamente el trigo, sino también ya subió el petróleo, el combustible. Y cada vez de sol en sol, diario está subiendo de sol en sol, y eso causa daño al sector panificador mundial. Estoy recibiendo comunicaciones de todo el mundo, que ya la pandemia, de por sí, durante dos años, ha causado mucha pérdida al sector panificador. Cuando ya nos estamos levantando, viene lo de la guerra. El pan es muy difícil de actualizar su precio público de la noche a la mañana. No es como otros productos que inmediatamente suben de precio. En el Perú han cerrado 400 panerías durante la pandemia, y estos dos meses, enero y febrero, han cerrado 200 a nivel nacional. ¿Por qué? Porque financieramente, económicamente, ya no dan más. Siempre la panería ha subvencionado al público. ¿Por qué? Porque vendíamos embutidos, snacks, pasteles, gaseosas, pero en la pandemia ha sido imposible. Nos han reducido el aforo, pero los costos son mayores porque el protocolo tiene un alto costo, casi 20 soles diario. Un litro de alcohol diario, guantes, mascarillas, doble mascarilla, triple mascarilla, señal ética, es mucho más caro. Por eso es que los panificadores, el 70% de panificadores del Perú no han subido su precio, han bajado la calidad, bajando el peso. Ese sector, ese sector es el que está en peligro de cerrar. Cerrando 200 panerías enero y febrero, hemos perdido más de 600 puestos de mano de obra. Ahora, que están por ahí, han perdido el trabajo. Nosotros generamos, José, 65 mil puestos de mano de obra directa y 350 mil indirecta y directa. Ahora, en este momento, ¿cuál es la cotización del precio de la harina de trigo? Un poco para entenderlo. ¿Qué porcentaje se ha incrementado, señor Pantoja? Antes de la pandemia, mi querido estimado José, estaba en 80 soles. Hoy está en casi 130 soles. Más del 50% se ha incrementado, ¿no? José, gracias por el análisis. Nuestros costos, el año 20 y 21, han subido más del 50%. Y el INEI indica que solamente ha subido esos dos años, el pan ha subido 20%, no más del 25. Todavía no nos estamos recuperando. Ahora, los proveedores indican que obviamente va a subir el precio del trigo porque el Perú compra trigo de esos países. Primero, que es lo peor, de repente no va a haber. Si sigue como así la guerra, si no para, los barcos granereros no van a venir producto de la guerra. En este momento no se siente porque entiendo debe haber stock, ¿no? Productos que se encuentran almacenados, ¿no? Exactamente, José, lo que tú dices. Todavía hay un pequeño colchón que durará una semana, pero ya han advertido que está subiendo el precio del trigo, el harina de trigo, y obviamente está subiendo de sol en sol cada día, y al final otra vez va a perjudicar al panadero. No al consumidor directamente porque para nosotros no es fácil aumentar el precio. Ahora, ¿qué salidas podríamos encontrarle mirando ya nuestra realidad, señor Pantoja, no? Si no tenemos insumos, no tenemos posibilidades. ¿Qué salidas podríamos tener? Usted porque justamente va a ese lado bueno. Dice que no hay mal que por bien no venga. Hace más de 10 años la SPAM viene impulsando la producción y el consumo de cereales andinos y productos agrícolas peruanos. Dentro de ellos está la quinoa, acuérdate que año mundial de la quinoa 2014-2013, y la kiwicha, que es producto, un grano, un cereal peruano que ha sido usado por los astronautas. Y ajonjolí linaza, que son productos de granos andinos que ayudan a prevenir el cáncer al colon. También tenemos el pan con sangrecita, el pan Iron Pan, que es un pan que ayuda a prevenir la anemia perniciosa en las madres gestantes y en los niños nacidos de 0 a 5 años, que ayuda a reducir considerablemente la anemia, que es irrecuperable cuando das el daño. Entonces, ahí tenemos una oportunidad, ¿verdad, José? Si tuviéramos un solo ministro de Agricultura, el Perú, un buen ministro de Agricultura, hace años estaríamos trabajando a corto, mediano y largo plazo para poder sustituir, se llama, para poder crear sucedáneos con productos del agro peruano. Por lo menos, por lo menos hasta un 20%, por lo menos. Pero un problema trae una solución. Dicho ese paso, te digo, José, para que sirva en materia de opinión, el Perú solamente produce el 9% de la demanda interna de trigo en el Perú. El 91% es importado. El dato que usted nos da es bastante relevante, ¿no? No llegamos ni siquiera al 10% de abastecer el mercado local. O sea, es imposible. Solamente somos importadores netos, ¿no? Tenemos una subida del dólar, tenemos una crisis sanitaria en ciernes, y ahora se suma esta crisis ya producto de este conflicto entre Rusia y Ucrania. En cuanto a los productos sucederos, alternativos que usted menciona, los precios, ¿cómo fluctúan en el mercado? ¿Son más asequibles? A ver, lo que pasa que, José, es otra excelente pregunta, no lo veamos por precio, veámoslo por calidad. ¿Ya? Definitivamente un kilo de harina tiene mucho menos micronutrientes que un kilo de kiwicha. Y obviamente no podemos compararlo. No es que sea más caro, sino es su precio. Pero si tuviéramos un ministro de Agricultura, en estos momentos el kilo de kiwicha y quinoa bordea los seis o siete soles. El kilo, el kilo de trigo no pasa los dos soles el importado y el peruano está en cuatro soles cincuenta. Entonces, lo que nos falta, José, es productividad en el agro. Imagínate que Rusia tiene un rendimiento en trigo, en trigo, tiene un rendimiento de aproximadamente veinte, perdón, nueve, diez toneladas por hectárea. En el Perú solamente es una tonelada. ¿Correcto? Igual ocurre con los cereales. Igualito ocurre con los cereales. Entonces, no tenemos una verdadera política agraria. Por eso que le dijimos al presidente Castillo cuando habló sobre la segunda reforma agraria, también participamos en una solución en que no se le dé plata al agricultor, se le dé agua, fertilizantes y capacitación. Porque si le dan plata, ya sabes en qué va a terminar. Ahora, ¿cuántas panerías conforman a Spam, Don Pío, Pantoja? El Perú ha tenido dieciséis mil seiscientos panerías. Han cerrado seiscientos estos últimos tres años y nos queda dieciséis mil en estos momentos a nivel nacional, de las cuales ocho mil aproximadamente están solamente en Lima. ¿Y cuál es la situación en estos momentos? Usted que para siempre es pendiente del marco económico. Es muy preocupante. José, es muy preocupante para el setenta por ciento de panaderos. Ellos han bajado el peso. Imagínate que en Guánuco un pan francés debería pesar cuarenta gramos. En Guánuco pesa dieciséis gramos. Ya lo subieron. Es una galleta. En realidad es una galleta, ¿no? Ni siquiera es petit pan, José. Ni siquiera es un petit pan. No tiene la formita del francés, pero ni siquiera tiene el tamaño de un petit pan. Entonces, han bajado la calidad. Ya no pueden bajarle más. Porque si no, sería una pastilla. Te das cuenta. Entonces, ya no dan más. Por eso es que terminan cerrando. ¿Quiénes son las paderías que están cerrando más rápido? Son aquellas que venden a través de terceros. O sea, su producción lo llevan a bodegas para que ellos a su vez lo vendan. Pero como hay mucha competencia, entonces ellos no pueden subir. Pero lo achican el peso. Pero ya el peso, ya no pueden achicarlo más. Porque el público reacciona. Pero no hay mal que por bien no venga. El público también de todos los estratos, José, con esta pandemia aprendió a reconocer sus alimentos. Aprendió a seleccionar. Aprendió a pagar un buen alimento porque sabe que un buen alimento va a acrecentar el poder de las defensas que tiene el cuerpo. Mal alimentado. Ya sabe lo que les ha pasado a la gente. El COVID se los ha llevado porque estaban mal alimentados. Vulnerables. Pero ahora ha aprendido a pagar por un buen alimento. Don Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR y sobre todo esta preocupación que es latente. No podemos quedar al margen frente a cómo se está presentando el panorama mundial. 25% de las exportaciones de trigo y maíz la tiene Ucrania y la tiene Rusia. Y nosotros solamente producimos para nuestro mercado 10%. Qué buen dato nos ha dado para conocer un poco la realidad en que vivimos. Muy amable, ¿eh? Y una vez más, muchas gracias y no a la guerra. Lo más pronto, la paz. Porque la paz no tiene bando. No apoyamos a nadie. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.